Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es César Cañete y hoy en la sección Mundo Editorial os quiero hablar de una figura de la que no he hablado nunca y que es bastante desconocida para el gran público. No estoy hablando de otra figura que la figura del Scout. ¡Aquí vamos! Bien, el término Scout es un anglicismo que significa explorador, como aquello de los Boy Scouts que todos conocemos por las películas americanas, que eran el grupo de niños o niñas que iban y se ponían insignias y todo muy chulo y tal y cual. Es una figura para la que no hay término en español o no se ha traducido porque ya se heredó del mercado anglosajón que normalmente siempre van 4 o 5 pasos por delante o iban en el pasado en esto de desarrollar negocios nuevos y lo tenían casi todo inventado. Pero no nos vamos a liar mucho. ¿Qué es un Scout? Pues básicamente un Scout es una figura que está a sueldo de editoriales extranjeras o incluso editoriales nacionales y que se dedica a recorrer los sellos editoriales, tanto de ficción como de no ficción, como de quien sea, para saber qué libros todavía no se han publicado pero pueden ser interesantes para vender al extranjero. En ese sentido es una figura muy interesante porque normalmente tiene vínculos muy estrechos con las diferentes casas editoriales, tanto si trabaja para ellas como si no trabaja para ellas y se conocerá al dedillo sus catálogos y cuáles son los intereses y de esta manera les mostrará las futuras novedades de la casa para la que trabaja a la vez que absorberá y transmitirá las novedades que todavía no han salido de la casa editorial a la que se dirija. De esta manera las casas extranjeras podrán conocer con meses de antelación qué es lo que proyecta publicar una casa nacional y así verán si les interesa o no les interesa y entrará dentro de la maquinaria de lo que son los derechos internacionales, los foreign rights de los que ya he hablado alguna vez en estos vídeos. Como ya he dicho, el scout tiene que saber muy bien qué es lo que pueden querer sus clientes a la vez que analizar también muy bien los mercados extranjeros y el mercado nacional del país en el que trabaje. En ese sentido tiene que tener un termómetro muy afinado para saber detectar los cambios climáticos que acontecen en el mundo editorial y que, por más que no lo creáis, son muy difíciles de detectar. No es un trabajo fácil, se necesita instinto, don de gentes y un profundo conocimiento del mundo editorial y de las diferentes editoriales que hay por el sitio donde tú te muevas o para la que tú trabajes, ya sean europeas, americanas o de donde sean. A la vez es un trabajo que os puede parecer muy atractivo. A mí me lo parece. Me encantaría poder estar todo el día viendo que va a publicar un editorial o no, pero es súper duro. Y los scouts que yo conozco suelen ser expatriados, gente de otro país que ha hecho de España, Barcelona, Madrid o donde sea su hogar y se ha dedicado a conocer muy bien la cultura, los gustos, etcétera, etcétera. También os diré que no sé hasta qué punto es una figura que actualmente está en peligro de extinción o no. Las nuevas tecnologías lo están cambiando todo muchísimo y la información viaja a una velocidad impresionante. En cualquier caso, ya existía Zoom mucho antes, ya existía Internet hace mucho y nunca se han sustituido ni las ferias, ni el contacto humano, ni el lenguaje corporal, ni las buenas vibraciones o malas vibraciones que te pueda dar un editor o un editorial o los libros que hagan. Así pues, no os puedo decir si es un oficio en peligro de extinción o no, pero en cualquier caso es un trabajo muy goloso pero muy duro. Bueno, no sé si tenéis alguna duda, pero si la tenéis, ya sabéis, lo podéis poner en los comentarios. Yo me voy a despedir aquí y espero que os haya parecido interesante este vídeo o al menos os haya gustado. Y ahora lo que siempre os digo, que ante el vicio de pedir está la virtud de no dar. Así que yo os voy a pedir que le deis un pedazo de like a este vídeo, que os suscribáis al canal si es que todavía no os habéis suscrito y que le deis a la campanilla en el caso de que queráis saber cuándo sale más contenido de este estilo. Y el último añadido que he ido haciendo en estos últimos vídeos es que os voy a dejar también en el cajón de la descripción los enlaces a mis libros en Amazon, que por supuesto os invito a leer y que si queréis comentármelos yo estaré encantado de hablar de mis libros. ¿Qué os voy a decir? En fin, me despido y os deseo que tengáis un felicísimo día y os mando un besazo enorme. En ese sentido tiene que tener un termómetro. Hoy en la sección de Mundo Editorial os voy a... Buenas a todos y bienvenidos a mis... No, mis cojones. A ver, no se ve. Mira, mira. Y hoy en la sección Mundo Editorial os voy a... Pero ¿por qué no puedes decirlo bien desde el principio? Os voy a filmar.